Hoy yo me quiero amparar Hoy yo me quiero amparar En cosas de la escritura Por eso es que se asegura No te voy a comparar El ángel vino a anunciar El ángel vino a anunciar El nacimiento del rey Y al doble de magos de él Se lanzaron al camino Y un poquito de Dios vino Y un poquito de Dios vino Para ver a Dios nacer Tres magos lo visitaron Tres magos lo visitaron En el portal del rey Tres magos lo visitaron Tres razas la conformaron Hoy que esa noche ha brillado Hoy que esa noche ha brillado Las estrellas en la altura Y es por eso que se augura Es por día que yo le indico Que el niño es mi Puerto Rico Y el niño es mi Puerto Rico Y el niño es mi Puerto Rico Y los rey es mi Puerto Rico Y los reyes la cultura Y los rey es mi Puerto Rico 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 Porque aquí en el puerto urbano, los serreyes lo adotaron, las terrazas en un caro, para brindarle su voz y con fe en el corazón, al morinqueño formado. Y con fe en el corazón, y con fe en el corazón, al morinqueño formado. La unidad aquí se siente, la unidad aquí se siente. Falta, salga, palmecha, negro, cajino, español, juntos en un brinco ambiente. Por eso es que nuestra gente, por eso es que nuestra gente, debería ser mucha oración y lograr que esta canción retumbe en lo más profundo. Y que aquí todito el mundo conserve la tradición. Y que aquí todito el mundo conserve la tradición. Que no muera la tradición.